CITRUS PRODUCTION CITRUS PRODUCTION Que ponga una natura de chinchu y maldito, la verdad que ande con la mamá, de raza. Lo insuperable, pero que hacia abajo soy yo. Tiene ese marzo machismo, hacia abajo soy yo. Ubícate y reconoce, hacia abajo soy yo. Más arriba no mire, pero ahí significa que soy yo. Oh, 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 sencillo, hacia abajo soy yo, desde la luz. Oh, 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 hacia abajo soy yo, oh, oh. Por eso te llaman el que habla con el mar. Oh, 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 hacia abajo soy yo, oh, 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 oh. Tiene ese marzo soy yo. Tiene ese marzo machismo, con mi reggaeton bushi, saco la boca y llamo por el son. Uh, hasta abajo mami se lo está pidiendo, eso es lo que en la calle hace tiempo estaba pidiendo. Se altera tu cuerpo con la candela, nos vamos como tú quieras, maquina bajando un guerra. De perreo, callejero, trabajo sin rodillera, poniéndole razón hasta el sombrón y cadena llega. Sigue pegándote, capimazándote, que ya no hay fin y terminas alborotándote. Mujer y vacilo, alcohol y reggaeton. Quiero paquetar, modela, súbete a la pasadela, nuevamente la barra tomando la gasolina con poca tela. Mujer y vacilo, alcohol y reggaeton. A un sabor, sencillo papi, el jefe, hace el tabaco suyo, lo insuperable, quítate del medio, hace el tabaco suyo, que aburrido, súbete en esta rama. La noche está pon fin y, siempre que vengo una buena dijo, la música un buen DJ, que ponga el canter, donde ella me libró y, me tengo caldo, camino la alegría. La noche está pa' muy, 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 muy. La noche está pon fin y, siempre que venga, 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 que Y ni se mide con un cárcara como tú. El rey, el rey. El rey, el rey. No mire para arriba. Convieren el significado. ¿Cómo dice, musicólogo? Welcome to the remix. A remix mundial. ¿Cómo dice, musicólogo? A Pro�y, este contento.